El Bosque Encantado de Rivelstock está ubicado en Colombia Británica, en Canadá, y es una delicia para todas las edades y una aventura mágica. Es como entrar en otro mundo en que los sueños se convierten en realidad, rodeado de una verde belleza. Doris y Ernest Nidham pusieron en marcha este proyecto con mucha ilusión, para llenar sus días después de su jubilación, y así en 1960 abrieron al público El Bosque Encantado. El camino principal del Gran Bosque Encantado es el lugar mágico en el que encontraremos más de 350 figuritas de arte popular, como una recreación a tamaño real del ático de Winnipeg, una casa de setas y la casa del árbol más alta en el lugar, a casi 16 metros de altura. Corona el panorama un colorido castillo con sus mazmorras y hasta un dragón, sin faltar personajes como Ricitos de Oro y Blancanieves con sus enanos. El Bosque Encantado cuenta con una gran variedad de árboles, incluyendo abetos y cedros, de más de 800 años de edad. Dentro del bosque hay un río, donde puede remarse en barco, para ver los diques de castor, las casas de campo, los jardines naturales flotantes, las ranas y las hojas de nenúfar. En otoño el bosque recibe muchos visitantes, pues en esta época en sus aguas hay migraciones de salmones que llegan hasta ahí para poner sus huevos. En el Bosque Encantado puedes llevar tu propia comida tipo picnic y caminar a través del fondoso bosque, disfrutando de todas las figuras mágicas y atracciones. El Bosque Encantado abre de mayo a junio y es un lugar interesante de Canadá, donde la magia de los cuentos se une con la magia de la naturaleza, de forma maravillosa.